Hoy está siendo un día muy intenso, si me seguís un poquito más allá de aquí de este canal de YouTube sabréis que hemos estado esta misma mañana en Twitch y ha sido una locura absoluta gracias a todos los que os habéis pasado, hemos batido el récord de espectadores creo que hemos batido también el récord de suscriptores y he batido el récord de perder la cabeza en un directo cantando en bucle el nano de Melendi ha sido algo muy emocionante, a pesar de que mi opinión respecto a lo bueno o malo que deja de ser el proyecto Renault F1, tanto para 2021 como para 2022 como para 2023 que incluso se podría llegar a prorrogar, sigue siendo la misma, sigo sin verlo un proyecto ganador pero ahora hablaremos de eso despacito, vamos a intentar estructurar este vídeo de alguna manera, no prometo nada porque estoy demasiado nervioso y demasiado emocionado hoy como para hacerme un guión y seguirlo, también os digo que en general no me gusta hacerme guiones creo que no acabo de descubrir nada nuevo con esto pero es importante comentar que hoy se ha anunciado de forma oficial tras dos años de mentiras por internet, de inventarse la gente cosas de inventarse determinados medios de prensa tonterías por fin se ha dado una noticia real respecto al futuro de Fernando Alonso y es que volverá a la Fórmula 1 con el equipo Renault para la temporada 2021 y 2022 esas dos temporadas confirmadas, esas dos temporadas confirmadas y tendrá opción también a 2023 si llega un acuerdo con el equipo digamos que es un contrato que en fútbol se llama dos años más uno o dos años prerrogables con uno, ¿vale? sería el término técnico para referirnos a ello y me gustaría hablar en este vídeo más del concepto de emoción que del de ilusión emoción porque vuelve a la Fórmula 1, vuelve a la categoría la persona por la que me enganché a esto, la persona por la que yo y mucha gente de mi generación nos enganchamos a la Fórmula 1 se me hace extraño cualquier persona española de entre 20 y 30 años que nos enganchara a la Fórmula 1 gracias a Fernando Alonso habrá casos, por supuesto, habrá casos, pero la gran mayoría creo que estamos en ese barco y todo lo ha acontecido esta mañana, sobre todo a través de la cuenta de Twitter de Renault que en el directo hemos estado con la cuenta de Twitter abierta iban poniendo una hora antes del anuncio oficial pequeños clips para generarnos emoción primero el sonido del R26, me parece claro, del R25, no me acuerdo bien después la cara de Fernando Alonso como súper contrastada en la oscuridad más tarde la voz de Fernando Alonso bueno, creo que ha ido la voz antes de la cara y después el anuncio oficial ha sido algo muy bonito Renault lo ha preparado increíblemente bien y ha generado emoción Renault y Alonso es el matrimonio con el que yo me enganché a la Fórmula 1 yo no conocía a Fernando Alonso en Minardi o sea, recuerdo algo puntual algún recuerdo muy sueltito de la temporada 2001 en general pero prácticamente nada yo empecé a ver esto más en serio, digamos, en 2003 cuando ya, pues, no sé, empezaba a estar Alonso en Renault empezó a ganar carreras y tal o sea, fue ahí cuando me enganché en la época de Minardi prácticamente no la tengo entonces, ver la cara de Fernando Alonso con el mono azul de Renault escuchar ese vídeo, ese audio de esos motores ver todas las indirectitas que se iban avanzando esto ya estaba confirmado desde ayer o sea, ya ayer se filtró todo y quizá nos ha quitado un poco de emoción para hoy pero aún así no me arrepiento de haber estado siguiéndolo toda la mañana y me ha causado emoción no quiero ni pensar si no se hubiera sabido nada si todo se hubiera guardado en secreto y hoy a la una de la tarde de repente me enterara que Fernando Alonso es piloto de Renault para el año que viene no sé cómo hubiera reaccionado quizá incluso aún no lo habría asumido pero de esta manera digamos que he tenido 24 horas para ir adaptándome a la noticia y algunos ahora mismo estaréis pensando por qué hablaba de emoción y no de ilusión la emoción se genera cuando tú revives algo cuando tú revives, en este caso, nostalgia esto es nostalgia pura, ¿vale? emoción, nostalgia, llamadlo como queráis pero ilusión no tengo es decir, ilusión me hace ilusión volver a ver a Fernando Alonso en Renault sí, pero no tengo expectativa alguna de que vaya a ganar y creo que esto es muy importante y es la gran diferencia que existe entre el fichaje de Fernando Alonso en el año 2015 por McLaren Honda y esta vuelta a la Fórmula 1 en el año 2021 yo estoy seguro que Fernando Alonso si hubiera podido elegir no habría elegido Renault en ninguna circunstancia pero han ocurrido una serie de factores que era o Renault o no volvías a la Fórmula 1 y con este movimiento queda claro que Fernando Alonso quería volver sí o sí a la Fórmula 1 ya lo dijo en su despedida puso una pegatina de hasta luego él no se quería retirar definitivamente quería tomarse un par de años fuera de la competición para hacer otros retos los ha hecho ha competido en Dakar ha ganado los 24 horas de Le Mans y ganó los 24 horas de Daytona o sea, ha conseguido cosas importantes pero ahora le apetece volver a la Fórmula 1 y no había ningún otro asiento disponible más allá del de Renault no hace falta recordar que de Honda está vetado de forma oficial cuando hicieron lo que hicieron con el tema de Andretti y Honda para correr en la IndyCar lo que le hace inelegible tanto para Red Bull como para evidentemente Alfa Tauri y después existe un veto no oficial no es oficial este de Honda podríamos decir que sí lo es pero existe un veto no oficial de Mercedes de Mercedes a Fernando Alonso yo creo que es evidente creo que McLaren en el momento que Carlos Sainz anuncia su fichaje por Ferrari creo que hubieran tomado antes la decisión de traer a Alonso que de fichar a Daniel Ricciardo pero que el motor Mercedes que Mercedes como motorista que va a entrar con McLaren en el año que viene ha impedido el movimiento esto es pedrada mía esto es pedrada mía no tengo fuente de esto no tengo fuente no os toméis esto como una fuente fiable porque es mi sensación que le hacía el motor Mercedes le hacía inelegible ¿por qué? porque Fernando Alonso ya tenía contacto con McLaren ya tiene contacto con McLaren para este año para la IndyCar lo lógico hubiera sido apostar por él también para Fórmula 1 creo eh o a lo mejor no a lo mejor no y entre los dos nombres preferían a Ricciardo pero me da que nunca fue elegible directamente por el tema del motor Mercedes eso también le cerraba las puertas obviamente a Mercedes equipo principal y a Aston Martin el proyecto Aston Martin de Lorenz Stroll del año que viene que en principio llevará motores Mercedes y esta circunstancia también le haría inelegible al piloto asturiano entonces Fernando Alonso quería volver a la Fórmula 1 es evidente y solo tenía la opción de Renault medianamente competitiva tampoco creo que hubiera existido nunca una opción de ir a Haas o algo así entonces esto difiere mucho de la temporada 2015 Fernando Alonso en 2014 estaba en Ferrari y buscaba un proyecto ganador buscaba como salir de un equipo que como mucho le permitía aspirar a podios y victorias y le costaba mucho usar por campeonatos a irse a un proyecto ganador llegó McLaren le vendió humo aunque en ese momento probablemente si creyeran que podían hacer un proyecto ganador y los tres años que pasó en el equipo británico fueron un infierno por las expectativas con las que Fernando Alonso ficha por McLaren en aquel momento porque deja un proyecto grande como era el de Ferrari que por muy mal que estuviera siempre estaba al menos en podios y se va a una McLaren que le engaña llamadlo como queráis y no consigue hacer nada productivo el objetivo de Fernando Alonso en McLaren era ganar por eso ser octavo era un suplicio ser décimo en una carrera era un suplicio no es lo mismo que ahora ahora Fernando Alonso y por eso me quería esperar hoy al comunicado oficial porque tenía muchas ganas de ver que decía él y que decía Renault ha dejado claro que el objetivo son podios el objetivo es volver al podio ha dicho Renault tiene un proyecto con el que quiere volver al podio y quizá luchar por victorias y yo comparto esos objetivos ha dejado claro ha dejado claro que ahora no existe la presión de luchar por el mundial que ahora no existe la presión de ser tricampeón del mundo con Renault porque eso eso es prácticamente imposible es prácticamente imposible y era el mayor problema por el que yo varias veces he comentado que no me gustaría ver a Fernando Alonso en Renault de vuelta porque creo que se frustraría si pensara que va a ganar el mundial creo que es algo imposible de pensar ahora mismo que Renault puede ganar el mundial ni el año que viene ni en 2022 ni en 2023 en 2022 cambia el reglamento cambia para todos el argumento de decir que en 2022 el coche cambia que todos iguales que tal juega a favor de todos de todos los equipos de la parrilla no se puede usar ese argumento para decir que Fernando Alonso va a tener un coche ganador en 2022 porque todos cambian o no o puede ser que lo tenga McLaren o puede ser que lo tenga Aston Martin o puede ser que lo siga teniendo Mercedes no vayáis por ahí no es un argumento pero ahora un Fernando Alonso que quiera volver a la Fórmula 1 por divertirse por divertirse a lo Kimi Raikkonen por tener un coche que le dé para lo que le dé que en una carrera puntual con la magia que él aún conserva y con el estado de forma que creo que aún tiene pueda conseguir un podio o lo que sea un Fernando Alonso así un Fernando Alonso que esté para disfrutar de la competición para disfrutar de la Fórmula 1 y no para ganar sí o sí que era lo que quería hacer con McLaren eso es bueno para todos es bueno para Renault en términos de marketing no hay nadie mejor que Fernando Alonso es bueno para Fernando Alonso mejor estar corriendo en Fórmula 1 aunque no sea por mucho que no estar haciendo nada es evidente que no le interesa la temporada de la IndyCar completa a mí me gustaría que la hiciera porque creo que si consiguiera ganar la IndyCar conseguiría la triple super corona de la que hemos hablado alguna vez campeón del mundo de resistencia de Fórmula 1 y de la IndyCar pero bueno no le interesa por lo que sea solo le interesa a la Indy500 ya está es su decisión Fernando Alonso no tiene que hacer lo que yo quiera o sea Fernando Alonso es mayorcito y puede hacer lo que le dé la gana y creo que gana la Fórmula 1 trayendo de nuevo a uno de los mayores carismas de los últimos años de la Fórmula 1 lleno de los mayores talentos de este siglo es bonito de ver simplemente volver a ver en la parrilla a Fernando Alonso a Hamilton ojalá Vettel encuentre hueco también en algún sitio aunque me parece que este movimiento confirma el abandono de Vettel de la Fórmula 1 a final de temporada veremos que pasa con él creo que eso es una imagen muy positiva para la Fórmula 1 y le viene muy bien volver a tener a Fernando Alonso en pista pero insisto me gustaría y creo que va a pasar y es la diferencia de la sensación que yo tenía hace unos meses con el vídeo que tengo lo dejaré en descripción si me acuerdo el de por qué no tendría sentido la vuelta de Fernando Alonso a Renault creo que ahora el punto de vista ha cambiado que Renault sabe lo que hay le ha contado a Fernando Alonso la verdad de oye mira tenemos un equipo ahora mismo de media tabla y obviamente la intención es mejorar la intención es llegar más arriba pero no te podemos prometer un coche ganador y creo que Fernando Alonso ha entendido esto a la perfección y no va a ir con esas expectativas esta vez no va a clasificar décimo y va a decir este motor no corre no va a decir vale me lo he pasado bien y eso sinceramente lo considero muy muy importante luego más detalles más nostalgia muchos habéis hablado esta mañana en el directo de Twitch me lo habéis preguntado como 64 veces y me parece normal porque la nostalgia hace mucho daño que si Renault pondrá detalles azules en el coche y yo estoy seguro de que si pero más allá de que sea por marketing y por nostalgia que también tendrá azul pero no tendrá el azul que recordamos no tendrá el azul que tiene en este póster vale no tendrá ese azul ese era el azul de 1007 tendrá el azul de Quimoa el azul de Quimoa es más feo que ese azul la verdad yo lo veo y me parece un poquito más feo pero es el azul que llevará el Renault estoy prácticamente seguro es decir si tiene el patrocinio de Quimoa hasta el McLaren de la Indy como no lo va a tener este Renault vale incluso los últimos McLaren de Fórmula 1 patrocinio de Quimoa estoy seguro que va a tener pegatinas azules no sé cómo de grandes no sé cómo convivirán con el negro no sé cómo lo aplicarán pero estoy seguro que Renault para vender nostalgia y para hacer un buen movimiento de marketing pondrá todo lo azul que pueda el coche pondrá todo lo azul que pueda el coche sería una maniobra desde luego inteligente hacerlo creo a nivel de marketing vale o sea si les diera igual el color que poner pondría bastante azul pero me parece que será el azul de Quimoa me parece y la verdad que es que no tengo mucho más que decir hoy estoy emocionado simplemente hoy estoy emocionado no puedo explicarlo de otra manera creo que es un movimiento buenísimo para la Fórmula 1 es un movimiento muy bueno para Renault sigo pensando que quizá el futuro estaba en Guanyuzu el piloto de Fórmula 2 chino que está demostrando un nivel extraordinario en esta primera carrera tuvo problemas con el coche pero iba muy bien tenía mucho ritmo y parecía incluso un peldaño por encima del resto pero es cierto que ese chico es joven y que también podría entrar por este vano con los próximos años o a lo mejor cuando Fernando Alonso ya no esté en Fórmula 1 definitivamente a partir de 2022 o 2023 creo que este movimiento hace también que Renault recupere el nombre que quizá había perdido en estos últimos años creo que Fernando Alonso sale ganando porque le vamos a ver disfrutando en la mayor competición automovilística del mundo y si no le interesa ningún otro proyecto pues mejor que estar en casa si aún tiene el nivel que vuelva a la Fórmula 1 yo creo que lo tendrá vale yo creo que lo tendrá habrá que verle en algún entrenamiento libre este año con Renault imagino que le darán unos cuantos para que recupere sensaciones con el coche porque son dos años sin tocar un Fórmula 1 excepto los entrenamientos libres de Bahrain del año pasado creo recordar tendrá que recuperar sensaciones con el coche y habrá que verle qué tal compite con Esteban Ocon el año que viene Esteban Ocon que es muy bueno yo considero Esteban Ocon un piloto muy bueno y habrá que ver cómo compite contra Fernando Alonso Fernando Alonso va a tener el handicap de dos años sin estar en Fórmula 1 pero veremos va a ser un duelo interesante de ver creo sinceramente que a pesar de los dos años de parón de Fernando Alonso estará por delante de Ocon pero esto ahora mismo es hablar por hablar porque falta mucho tiempo para la temporada 2021 y en general creo que todos ganamos ganamos mucho sobre todo aquí en este país en España que la Fórmula 1 solo se sigue y cualquier deporte que no sea fútbol solo se sigue por determinados nombres o por determinadas expectativas creo que es bueno que este movimiento de Alonso a Renault haga a la gente recuperar ilusión en Fórmula 1 haga que gente que hace 15 años que dejó de ver carreras se pueda volver a interesar aunque sea un poco alimentada por mentiras vale si alguien alguien que está viendo este vídeo ha venido aquí a escuchar que Fernando Alonso va a ganar el tricampeonato con Renault lo siento no va a pasar pero yo no voy a ser quien os quite la ilusión porque la posibilidad puede estar puede estar porque no puede haber una pequeña posibilidad de que sea en 2022 Renault el equipo que dé con la tecla y le dé un coche muy competitivo a Fernando Alonso pero recordad hay las mismas posibilidades de que dé con la tecla Renault que de que lo haga cualquier otro equipo las mismas vale pero yo no os quiero quitar la ilusión de verdad y no es malo tener ilusión yo esta mañana he estado cantando el Nano en directo super feliz no 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 pasa nada por tener ilusión pero no os dejéis engañar no os dejéis engañar no no hay ningún argumento racional para creer que Fernando Alonso va a competir por nada en un proyecto a corto o medio plazo como va a ser este con Renault no la hay es un coche de media tabla está mal gestionado deportivamente Kirill Abiteul me parece uno de los peores dirigentes que tiene un equipo de Fórmula 1 ahora mismo en la actualidad es un equipo con problemas económicos Renault no está sobrado en el asunto económico de hecho yo no sé que va a cobrar Fernando Alonso no sé cuánto va a cobrar no creo que mucho no creo que vaya a cobrar lo de Ricciardo pero tampoco creo que no vaya a cobrar nada me sorprendería no se ha filtrado el tema de dinero o sea ni de broma va a cobrar lo que cobraba el McLaren pero tampoco creo que corra gratis no lo sé o sí o sí simplemente quiere poner las pegatinas de Kimoa y ya está y con eso le dejan correr gratis no lo sé no sabemos qué hará pero si este movimiento sirve para que gente que dejó de ver la Fórmula 1 hace muchos años vuelva a la categoría y descubra razones más allá de Fernando Alonso para quedarse a verla habremos salido ganando todos y hasta aquí mi pequeña reflexión sobre la noticia del día y probablemente del año en el mundo de la Fórmula 1 la vuelta de de Fernando Alonso a la a la categoría estoy estoy emocionado de verdad estoy emocionado creo que es positivo sigo pensando de verdad repito y no quiero parecer pesado que no es un movimiento para ganar Fernando Alonso no va a conseguir el tricampeonato con Renault es prácticamente seguro ojalá me equivoque nada me gustaría más que equivocarme y que en 2022 Fernando Alonso pudiera luchar en el mundial de verdad nada me gustaría más pero creo que es mejor para todos tomarnos esto como Kimi Raikkonen en Alfa Romeo Kimi Raikkonen está en Alfa Romeo porque le divierte estar en Fórmula 1 y porque le gusta correr ya está diversión me gustaría que Fernando Alonso tomara esta actitud quizá no tan de pasota por la vida como Raikkonen en un punto medio pero me gustaría que tomara esta actitud o la de Sumaker en el año 2010 cuando vuelve a Mercedes actitud de ey ya lo he demostrado todo en esta competición pero tengo mono de volver a coger un coche de carreras tengo mono de volver a la Fórmula 1 y lo hago ayudando a un equipo que en este caso pues es el equipo de mi país aquella vez fue Sumaker en Mercedes esta vez sería Alonso no al equipo de su país Renault no es el equipo de su país pero si es el equipo en el que creció deportivamente y consiguió lo más grande que ha hecho en Fórmula 1 que es ganar dos mundiales consecutivos en 2005 y 2006 si Fernando Alonso tiene esa actitud de querer simplemente divertirse que tuvo Sumaker en su día o que tiene Raikkonen ahora saldremos ganando todos si Fernando Alonso espera y por lo que ha dicho no lo espera y me alegro ganar el mundial con Renault vendrá la frustración y vendrán las razones por las que yo quería que dejara la Fórmula 1 en el año 2018 para no estar frustrado simplemente espero que haya aprendido de todo que yo creo que esta vez de verdad hay sinceridad por parte incluso decir y la Vite Bull que hay que fiarse de decir y la Vite Bull creo que hay sinceridad creo que le han contado la verdad creo que no le han vendido humo y creo que Fernando Alonso si han intentado venderle humo no lo ha aceptado vuelve a Renault vuelve a la Fórmula 1 no tenía otras opciones pero dentro de que era la única no es una opción mala para volver a la categoría a divertirse a si hay una carrera loca en algún momento determinado igual llegar a la cifra de los 100 podios ahora mismo está en 97 está a 3 podios de conseguir esa bonita cifra y a quien sabe rascar quizá alguna victoria insisto lo del mundial lo veo muy complicado muy complicado podemos tener ilusión sí pero que no os nuble que no os llevéis una decepción no lo tengáis como objetivo si llega si llega porque llegara en 2022 me alegraré como el que más pero es mejor no esperarlo porque si no luego la hostia que te comes es muy dura y el suelo está lleno de cemento y eso no es agradable para nadie como no sería agradable que no te suscribieras a este canal que veas mis vídeos y no te suscribas pues no me parece bien hay un porcentaje muy alto de gente que no suscribe a este canal y no me parece correcto también os recuerdo que estoy en Twitch muchas veces que aquí incluso haciendo directos hablando ahora empezaremos a probar el F1 2020 cuando me acuerde porque soy idiota me mandaron la clave del F1 2020 como hace dos semanas y no la había visto solo había visto la clave del sorteo se me había pasado por completo la clave del juego entonces tengo que activarla ahora y bueno tampoco soy yo muy listo cada uno tenemos nuestras habilidades y la de ser listo pues no es la mía y luego tengo también pues Twitter Instagram un montón de redes sociales para que me sigáis y hablemos de la temporada 2020 lo primero de la temporada 2020 que también están pasando cosas que este domingo volvemos a tener carrera y también de la 2021 cuando llegue Alonso me parece que se va a hablar mucho de Alonso a partir de ahora yo voy a seguir haciendo vídeos sobre los temas que me parezcan interesantes es verdad que ahora entrará Alonso de forma más común pero por ahora para mí lo importante todavía es la temporada 2020 me gusta ir día a día no quiero pensar ya en 2021 y punto no soy de estas personas que dicen que llegue ya a 2021 no quiero ver esta temporada 2020 también está muy bien ¿vale? y para acabar por cierto y me la voy a jugar ahora en este vídeo como ya os habréis quedado poca gente porque esto se está alargando demasiado lo digo ahora sigo pensando que para 2021 y 2022 tiene más opciones Carlos Sainz en Ferrari de ganar el Mundial que Fernando Alonso en Renault esto a alguno le podrá parecer una locura pero lo digo después del ridículo de Ferrari en Austria ¿vale? lo digo después de ese ridículo a pesar de ese ridículo creo que si hay algún piloto español en los próximos años capaz de ganar un campeonato mundial de Fórmula 1 más por el coche que por el talento por supuesto es Carlos Sainz y no Fernando Alonso ¿vale? lo suelto ahí como frase que hubiera estado bien en el minuto 4 de vídeo no ahora pero este canal funciona así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!